Cubia Cumbia Cumbia colombiana, cumbia sabrosa para bailar Cumbia colombiana, cumbia sabrosa para bailar Festival de cumbia Allá a lo lejos se ve, se ve un juego que luce Que desfilando parecen, parecen unas estrellas Son las luces de mi cumbia, tienen prendidas las velas Al ver que estaban contentos, me acerqué con emoción Se oían golpes de tambor, saqué también mi pared Me pusí a bailar la cumbia hasta amanecer con mi moreno Cumbia de mi tierra, te invita a gozar Cumbia colombiana, cumbia sabrosa para gozar Cumbia colombiana, cumbia sabrosa para gozar Cumbia colombiana, cumbia sabrosa para gozar Cumbia colombiana, cumbia, cumbia sabrosa para gozar Cumbia colombiana, cumbia sabrosa para gozar Gracias por ver el video.